Los amigos del camino de la Virgen de los Desamparados de Paterna han vuelto a llenar las calles de la localidad. Después de coger fuerzas como ya es tradición con chocolate y pastas, más de 3.000 personas han salido desde la avenida Vicente Mortes hasta la plaza de la Virgen de Valencia. La música otro año más ha corrido a cargo de la banda de tambores y cornetas de la coma que ha hecho las delicias no sólo de los paterneros y paterneras sino también de muchos valencianos y valencianas que esperaban ver la entrada a la Basílica de la Virgen de los Desamparados. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado de varios concejales de su equipo de gobierno y de varios miembros de la Corporación Municipal, ha participado de esta emotiva caminata. El primer edil ha entregado además los diplomas a las familias de los caminantes más jóvenes que se van a ofrecer a la Virgen. Vega Tomás Gómez de seis meses, Lucio Martínez Lierne de tan sólo un mes y medio, Noemí Gato Molina de seis meses y Amira Garrido Saez de ocho meses y tres días han sido los verdaderos protagonistas de esta caminata 2018.